...trabajando ya con los hombres. Aquí el tema principal es que el hombre es el violentador. Nunca, es la primera vez en la historia que el Instituto Quintana Revolución no trabajará con hombres. Por el tema principal de lo que te acabo de decir, ¿quién lo violenta? ¿Quién se accede a las mujeres? ¿Quién provoca la violencia? Los hombres, en los cuales anteriormente no trabajaba. Iniciamos con el sindicato de taxistas. ¿Por qué con el sindicato de taxistas? Yo ahí quiero reconocer a todos y cada uno de los 17 sindicatos que todos estuvieron trabajando y muy de acuerdo de la mano con el instituto para evitar este flagelo. Entonces, ¿qué es lo que estamos empezando a trabajar? Estamos trabajando donde tengamos realmente una concientización y sensibilización de lo que es la prevención de la violencia.